Y en tercera división, el Ciudad de Lucena jugará, si las autoridades sanitarias lo permiten, el playoff de ascenso a segunda B. Jorge Torres es el presidente del Club Celeste y le tenemos a esta hora en Onda Mezquita Televisión. Jorge Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, aunque vosotros entiendo que felices. ¿Qué supone para el club que usted preside tener esta oportunidad de subir a segunda B si el coronavirus da una tregua en las próximas semanas? A ver, bien. La verdad que muy felices, contentos por las noticias recibidas, pero bueno, llevándolo con cierta cautela porque ya sabemos que dependemos del virus y que las noticias cambian por día y que todo puede cambiar rápidamente y no puede disputarse. Jorge, aún hay que esperar unas semanas para que sepamos si habrá playoff o no, lo acabas de comentar, pero el Ciudad de Lucena, ¿cómo se va a preparar en estos días para que, por ejemplo, lleguen los test a los jugadores, cuerpo técnico y demás? ¿Cómo se van a garantizar tanto en cuanto las medidas de higiene y seguridad en el Ciudad de Lucena cuando vuelva la actividad? Bueno, pues los test, como ya he comentado en otros medios de comunicación, pues ese tema ya lo tenemos controlado a través de una clínica privada de aquí de Lucena para que los jugadores lo pasen. En cuanto a las instalaciones, no debe de haber ningún tipo de problema. Me consta que el Ayuntamiento de Lucena ha estado durante todo este parón, pues digamos, desinfectando toda la instalación del estadio, grada, vestuario, incluso el terreno de juego. Y bueno, además, el consejo así nos ha transmitido de que seguirán apoyándonos en ese sentido. Y bueno, lo demás esperando noticias, esperando fechas o posibles fechas para, bueno, digamos, programar todo lo que es la vuelta con el cuerpo técnico, con todas las medidas de seguridad que nos marquen para que no haya ningún tipo de problema. Presidente, ya por último, hay muchos clubes que han tenido que dar por terminada la temporada, que miran a la próxima y lo hacen con la certeza de que tendrán muchas dificultades económicas para planificar el año que viene. ¿Cómo piensa actuar en este sentido su club, su junta directiva, para que el presupuesto se resienta lo menos posible? Bueno, sí, es verdad que la temporada que viene se ha vecino una temporada bastante, con bastante incertidumbre, ¿no? En la que hasta ahora, en teoría, no va a ver público en los estadios, hasta el 2021, no sé, que cambie mucho la situación. Bueno, las empresas ya sabemos la situación que están pasando por el tema de la crisis. Y, bueno, sí, es verdad que habrá que retocar partidas y habrá que ajustarse mucho para no tener problemas durante la temporada y competir con las mejores garantías, ¿no? Jorge Torres, presidente de Ciudad de Lucena, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuidaos mucho, porque si todo va bien vais a dar mucho que hablar en las próximas semanas en la provincia. Un saludo. Muy bien, muchas gracias y que así sea. Un abrazo. Un saludo.